Estamos muy contentos de tener esta cartelera de teatro, una cartelera muy completa para que ustedes tengan todas las opciones que podemos disfrutar este fin de semana en diferentes teatros del país. Agradecemos por supuesto a Smash y le invitamos a que ustedes también ingresen al blog Smash en www.smashhasu.com, ahí abajo tienen, ahí pueden encontrar reseñas, entrevistas y más detalles sobre cultura, entretenimiento también en Asunción y pueden seguir en Instagram, Twitter y Facebook, arroba smashhasu, ahí abajo está, donde van a encontrar sorteos también de entradas para teatro y cine. Repasamos ahora toda la cartelera, tenemos 10 opciones para este fin de semana. Y comenzamos esta cartelera súper interesante de estrenos y reestrenos, hablando de la Agüela C, que se puede ver en la Manzana de la Ribera, hoy sábado a las 21 y mañana domingo a las 20, la entrada tiene un costo de 40 mil guaraníes. La actuación estelar de nuestro amigo Manu Portillo, él está dirigido por Everenciso. La historia gira alrededor de una pícara y dulce yullera anciana de ácido humor, reflejando algunas de las etapas que la mujer transitó en la vida, como su nacimiento, crianza, empleo y el crecimiento de sus hijos. La ficción aborda igualmente la influencia ejercida por una metrópolis en aquellas personas que debieron abandonar su pueblo para emigrar a la gran ciudad y enfrentar los cambios que cada situación impone a su existencia. Muy buena opción. Otra opción es sigilos, que se puede disfrutar los viernes, sábados y también los domingos. Bueno, hoy sábado podemos disfrutar a las 20, también a las 21 y 45 y mañana domingo a las 20, en donde Hernandaria 597 casi general días. Las entradas tienen un costo de 50 mil guaraníes y les adelanto que el espacio es pequeño, entonces está limitado a 50 personas. También esto hace que la obra sea muy especial, porque estamos todos juntitos. Es la memoria de una casa de una mujer, de una niña, de las paredes del vacío. Es una apuesta de teatro danza que propone una dinámica itinerante a los actores y al público. Se desarrolla dentro de un lenguaje de teatro poético que ahonda en la corporalidad no solo de sus actores, sino del espacio todo y concluye cuando el público empieza a habitarlo. Muy buena opción. También, para toda la familia, el estreno del teatro latino tiene al reino de Marilina, hoy a las 17 o mañana, domingo a las 17. La obra trata de Marilina, una jovencita que vive junto a sus hermanas, tenemos también a su más fiel mayordomo, Castillo. El reino está encantado por un hechizo mágico que venganza por su expulsión, malvada o ñañala, que es la institutriz de Marilina por muchos años, hizo este hechizo mágico. Marilina busca la manera de romper este hechizo para seguir cumpliendo con el reino donde viven y con los deberes que sus padres le encargaron. En las entradas se pueden comprar en Red UTS. Tenemos la actuación de Marilina Bugado, Wilfretes, Paula Cáceres, Arturo Arellano, Ariel López, Sofía Neto, Ibi Arellano, dirección y libreto de César Portillo. ¿Dónde habita el tiempo? Esta obra la podemos ver los sábados a las 17 en el Granel. La compañía Vórtice de Colombia se halla en una gira por el cono sur y Paraguay es la última parada de su ruta. La obra de Títeres, Dónde habita el tiempo, está basada en el libro Momo de Mijael Ende. Los hombres grises llegaron para deshumanizar el mundo y apoderarse del tiempo, pero no contaban con Momo. La niña que sabe escuchar, ella con su gran sensibilidad, emprenderá un viaje al interior de su corazón para guiar a los humanos hacia su liberación. Sábados y domingos, 17 horas en el Granel. La entrada cuesta 30.000 guaraníes. Sigue en cartelera el funeral. Me encanta porque ahí también formamos parte de esta obra, comedia que tuvo su estreno el sábado pasado. El avant premier o el preestreno fue el viernes y continúa exitosamente en Arlequín Teatro. Viernes y sábados a las 21 y los domingos a las 20. Las entradas se pueden comprar en Red UTS. Actuación de Margarita Irún, José Luis Arrizone, Antonella Saldívar, Cifri Sanabria y Dani Willis con dirección de Pablo Arrizone. Y también tenemos una participación ahí con Arte y Espectáculos, con nuestro compañero Jorge también de Callejeros, por supuesto. Nuestra amiga Ana Brun también forma parte de las participaciones especiales de esta obra. Lucrecia Conti, la actriz más importante del cine y del teatro de Paraguay, falleció. Su familia, vestida de riguroso luto, encabeza el homenaje y al velorio asiste también Alberto Lucano, su representante y amigo. El féretro preside la escena. Todo cambia cuando los asistentes quedan encerrados en un teatro porque Lucrecia aparece para despedirse a lo grande. Otra obra que también sigue en cartelera este fin de semana y tuvo su estreno el fin de semana pasado y también fue un estreno muy exitoso es la obra Pase lo que pase. Viernes y sábados a las 21 y los domingos a las 20 en el Teatro Latino. Las entradas las pueden comprar en Tiquetea por 90.000 y por 75.000 depende del lugar donde estén ubicados. Es la vuelta al teatro de Lali González junto a Álvaro Mola que también había actuado hace unos años con libreto de Álvaro Gardela y dirección de Fátima Fernández Centurión. Pase lo que pase es una comedia donde lo real se convierte en todo lo que las parejas piensan pero no se animan a decir. De la comedia pasamos a el drama, Ofelia. Es parte del ciclo del teatro nacional. En el canal podemos ver los sábados a las 21 y los domingos a las 20 Estero Bellaco que queda en Guillermo Arias 302 al costado del Hospital Militar. Las entradas tienen un costo de 40.000 guaraníes y tenés la oportunidad de acceder al 2 por 60.000 guaraníes. Actuaciones estelares de Ana Banks, María Liz Barrios, Julieta Benjamín, Alex Carriza y Benji Villanueva con dirección de Ronald Fondo Block que es un gran artista aparte de ser director, es actor y es músico. Ofelia es el retrato del sufrimiento de una madre cuyo pequeño hijo es víctima de secuestro. La obra expone varias caras de una realidad que en muchos casos se ve adormecida por la cotidianeidad y el paso del tiempo. Recomendada la obra. Si quieren reírse tenemos también una recomendación, es el unipersonal de nuestro amigo Manny del Valle, se llama Soy Manny y las opciones son jueves, viernes y sábados. Hoy podemos disfrutar a las 21, también mañana domingo a las 20, así que no se pierdan hoy o mañana. En Rock 66 las entradas se pueden comprar en Red UTS, cuestan 50.000 guaraníes. La actuación de Manny del Valle, el protagonista este unipersonal sobre su vida y las travesías que pasó desde su niñez hasta llegar a ser una sensación en Instagram y también en la televisión. Habremos ahora de un clásico porque tenemos la oportunidad de disfrutar de La Babosa. Las funciones ya fueron jueves y viernes a las 20, hoy sábado podemos disfrutar a las 20 y mañana domingo también a las 20 en La Manzana de la Ribera. Mi lugar favorito en Asunción. Las entradas tienen un costo de 25.000 guaraníes. Esta obra está dirigida por Roger Bernalve, el Grupo Real de Teatro vuelve a representar la obra La Babosa con el lema La Babosa, una joya de literatura paraguaya para festejar los 40 años del Grupo Real de Teatro y a la vez por la fiesta de la Fundación Asunción. Y teniendo en cuenta que se trata del Año Internacional de la Lema Lactiva, les cuento que la obra es en guaraní. Entonces, la opción es para hoy a las 20 o mañana domingo a las 16 y luego a las 20 en La Manzana de la Ribera con un costo de 25.000 guaraníes. Y para terminar, también tenemos una última opción, pero antes de vuelta quiero agradecer el apoyo que nos está dando Smash Hasú, www.smashhasú.com. Ahí se van a enterar de toda la cartelera y acá abajo, ya saben, arroba smashhasú como ven en nuestro Zócalo. Ahí van a encontrar también sorteo de entradas para teatro y cine. Gracias de corazón a la gente de Smash Hasú por la cartelera. La última opción que tenemos para comentarles es Artedrag 2 con funciones hoy sábado a las 21 y mañana domingo a las 20 en donde en La Manzana de la Ribera con un costo de 25.000 guaraníes. Carmes González, Carlitos Cañete, Ariel Torres, Aldo Muñoz, Fernando Álvarez, David González, Andrés Medina, grupo invitado pura Hey Soul. La presentación de la joven Sofía Franco, mujer trans de la comunidad Arapatí con la dirección del gran Omar Mareco. Se plantea la fusión entre el estilo estrambótico, lleno de algarabía, coreografías y deleite escénico que plantea la temática drag, con la exposición y el análisis de la realidad social, enfrentando temas como la deforestación y el avance agrotóxico, la remoción de tierras ancestrales, la persecución a comunidades agrarias y también la latente corrupción que envuelve esos hechos. Es una opción también interesante para este fin de semana. Genial nuestra cartelera, realmente súper completa. Como siempre el IPAC nos acompaña y también tenemos este videoclip para compartir con ustedes.